Yo, es posible que tenga que ver con mi formación católica, no me siento una buena persona. Creo que lo he hecho mal. Mis hierros se acumulan. No he asumido mis responsabilidades. He sido blando con mis debilidades. He cometido todos los pecados y transgredí todos los mandamientos. He robado, mentido, calumniado. Esta fue mi madre, diciéndole que iba a clases de piano, pero en vez de eso me fui a jugar a los flippers con la plata. Asesiné. Fueron bichos. Quemaba hormigas e incrustaba petardos en escarabajos. Fui cómplice en el asesinato de un gato en medio del desierto. Me dejé llevar por la lujuria. Fui infiel en muchísimas ocasiones. Dejé a tanta gente a la deriva. Para qué hablar de la pereza. He sido una de las personas más echadas del mundo. Días enteros sin levantarme de la cama. No he respetado a Dios y me he puesto a mí mismo sobre todas las cosas del mundo. Cómo quisiera sentir que no hay nada parecido al free will. Cómo quisiera creer que todo lo malo tiene su fundamental responsabilidad en mi biología. En la particular forma en que está constituido mi cerebro, mi sistema inmunológico, mi código genético y en la cultura en medio de la cual aparecía en este mundo. Aborrecible. Pero no puedo. Entonces me atormento de esta forma que me agota, que agota a todos. Quizá quiero castigarme, matarme lentamente. Y no saben cómo quisiera que fuera diferente. Quizás no se nota. Pero también esta ha sido la búsqueda de mi redención. Maldita iglesia católica, incrustada en alguna parte de mis sesos. Me lacera diariamente. Pero no dejo de luchar. Fui donde Dios, dice la Lina Simone. Y él me dijo, anda donde el diablo. Esa es una de las declaraciones de Pedro. El protagonista de la novela Sapolsky de Cristian Geiser Abarro. A quien tenemos al otro lado nuestro sub. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad de Chile. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien acá con tu novela leída para comentarla y para hablar de dónde viene este sujeto, Pedro Araniva Pavián, que contémosle a nuestros auditores, ¿cierto? Sostiene la novela, además de estas distintas estrategias de relato. Hay cartas que él le escribe al científico Robert Sapolsky, porque está obsesionado con que piensa que Robert Sapolsky es su doppelganger, esta idea del doble, ¿no? También hay diálogos que él tiene con sus cercanos, con su pareja, con su mamá, con su papá, con sus amigos. Y también el libro va cruzándose con estas reflexiones como la que yo leí. Entonces, preguntarte primero de dónde viene este sujeto. ¿Qué querías contarnos con él? No sé. Pucha, la novela fue difícil de parir, la verdad. Estuve trabajando en ella por mucho tiempo y tuvo un montón de formas diferentes. Y el personaje fue mutando y, no sé, yo tengo por lo menos 19 versiones diferentes. Donde, en todo caso, Pedro Araniva Pavián es más o menos parecido en todas. Pero el punto es que igual en algún momento viví en una confusión tan grande como la que creo que siente el protagonista en términos de cómo tenía que ordenarla, cómo tenía que ser. Y terminó de esa forma. Lo que yo creo que quería era, a ver, estudiar al ser humano haciendo una novela. Fue difícil y todavía no estoy seguro de si salió bien o no. Eso es lo que salió por ahora, porque, como te digo, hay varias versiones diferentes y quizás después de algún tiempo piense que me equivoqué al publicar esta versión. Por lo pronto es lo que hay. Ahora, es interesante estos múltiples formatos. A mí me pareció como estrategia narrativa que no fuera solamente él contando, ¿cierto? Su vida, sus reflexiones, sino que también estas salidas de estos diálogos que él tiene con sus cercanos, ¿cierto? Nos permiten ver también su filosofía y estas cartas que él escribe en inglés a Sapolsky. Está también como nos permite entender su crisis, ¿no? Y la búsqueda de este doppelganger como, si yo me lo encuentro a usted, capaz que pueda resolver lo que a mí me duele, lo que a mí me complica. Hablemos un poco de esa figura que aparece ahí. ¿De Sapolsky, dices tú? ¿O del doppelganger? Robert M. Sapolsky. Robert Morris Sapolsky. Sí, yo... Tú mencionas la forma como está estructurada la novela y la verdad es que era parte de un montón de búsquedas que yo estaba para tratar de, no sé, de hacer este ejercicio de escritura. Y, por ejemplo, los diálogos, en algún momento yo iba recibiendo ciertas retroalimentaciones que me cuestan mucho porque me da bastante lata darle a leer a la gente lo que estoy escribiendo y un par de ellos me hicieron alguna sugerencia. Y alguien me dijo, oye, en esta novela no pasa nada. No estoy viendo al protagonista hacer nada, solo discurriendo, pensando. Y fue un mecanismo, por ejemplo, para verlo actuar. Que, a ver, es una estrategia que yo aprendí de mi maestro Alfonso Alcalde. Y, entonces, efectivamente, creo que empecé a ver al protagonista de otra forma porque al principio el centro o el núcleo total era Robert Sapolsky. Que es este neurólogo, endocrinólogo, primatólogo y este ser humano, digamos, tan preocupado de la vida y del mundo que tiene toda mi admiración. Y también es él, creo yo, un representante de lo que puede ser una perspectiva científica materialista. No sé, ahora estoy estudiando a los brujos. Y me acordé que Robert Sapolsky, por ejemplo, piensa que los brujos, o como se llama, the odd people, los llama de alguna forma, que tendría todo pueblo, serían lo que él llama esquizopálicos. O sea, que sería como una variante de la enfermedad de la esquizofrenia. Y es una manera de explicar también, no sé, después explica la religión, pero lo hace todo desde un punto de vista científico, que es hasta cierto punto bastante rígido, creo yo, pero él es muy inteligente y abre otras puertas y sabe que hay un poco más allá. Pero como te digo, creo que fue una búsqueda de tratar de estudiar esa perspectiva de los seres humanos que es tan poderoso hoy en día y que está tan presente, la perspectiva científica. Y de verdad, a él tengo la idea, desde muy lejos no lo conozco, solo lo que leí, lo que vi, no tengo un contacto directo con él, que es un ser humano, un buen ser humano, no sé, una persona generosa, preocupada, solidaria, que tiene toda la voluntad de hacer su mejor esfuerzo para que todos estén bien. Entonces, me encantó, digamos, lo consideré alguien muy, que fue la palabra, atractiva para centrarme y para, no sé, poner una visión contrapuesta, algo así como un doble siniestro. Pero tampoco es tan siniestro, más bien, no sé. Pero creo que de ahí surge esto, esa preocupación de estudiar desde esa perspectiva. Ahora estoy estudiando otra. Y bueno, en el fondo uno siempre va traslapando cosas, ¿no? Mientras tanto, ahí en la novela también se habla de chamanes y de entidades perspectivas de la realidad. Lisérgicos y más. Ahora, este sujeto, el protagonista de la novela, Pedro Araniva Pabian, piensa que, de alguna manera, su alma oscura, o esto que yo leía, ¿no? Su alma incompleta. Claro, no es un tipo tan oscuro, más bien es un lúcer, ¿no? Él cree que está deprimido, le encantaría pensar que tiene problemas químicos, pero realmente no los encuentra. Entonces dices, bueno, y esta es una de las explicaciones que yo tengo para la novela. Tú me ayudas, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo todo esto mal, que no soy capaz de hacer funcionar mi vida, ¿cierto? De mantener un trabajo, mantener a mi pareja, de ser un aporte para ellos, ¿cierto? Un amigo le dice, ellos, tu pareja y su hijo son buenos para ti, y él dice, sí, pero no sé si yo soy bueno para ellos. Se escuda un poco en esta idea, pero hay alguien que también soy yo, que es mi doble, que es una persona maravillosa. Entonces, si logramos encontrarnos, voy a poder hacerme cargo. Y quería preguntarte por ese hacerse cargo, ¿no? Que hay acá, hay una construcción de una masculinidad bien lúcer en la novela, y que efectivamente no se hace cargo. Y quería preguntarte, ¿qué quisiste armar ahí? Y que quizás aprendiste o querías mostrarnos ahí. No, yo, la verdad es que muchas veces cuando hago esto no hago proclamas, ni tengo hipótesis, ni a veces no tengo intenciones. A veces lo único que quiero es como contar una historia, historias a veces parecidas a las que me gustaba leer. Y nada, lo que dice quizás tiene harta razón. El tipo no puede hacerse cargo, le cuesta hacerse cargo, y no se hace cargo. Y sigue buscando. Ahora, yo entiendo que este personaje, de una u otra forma, muere. Sin hacerse cargo, lo que es súper lamentable, la verdad. Pero como te digo, no estoy tratando de entregar una visión de la masculinidad, y tampoco de la femineidad, encarnando a este personaje. Pero como lo describe, creo que es aceptado. Efectivamente, no se hace cargo, y está mal no hacerse cargo. Y, sin embargo, lo hacemos todos los días. Es un gran fracaso, en realidad. Es un gran fracaso. El último capítulo de la novela empieza con un tipo similar, la verdad. Y yo espero en algún momento desarrollar un personaje que efectivamente sí se haga cargo. Y, o sea, no sé, voy a ir probando, pero sí me gustaría efectivamente experimentar eso y poder mostrar una variación de la masculinidad diferente a lo que planteas tú ahí. No estoy, la verdad, muy al tanto de los estudios de género, pero sí pienso que hay una versión de la masculinidad bien charcha en la novela. Ahora que lo dices. Sí. Es un tipo que, pero además no solamente tiene que ver su relación con los otros, tiene que ver con él mismo, ¿no? Él está, no solamente hacerse cargo de su vínculo, sino de sus propios dolores y sus propias preguntas. Y ve, esta es mi lectura, ¿no? A Saponsky, cómo si me encuentro con él, voy a poder finalmente encontrar el espacio, ¿no? Y sí, pero no. No sé si lo resuelvo al final de la novela. O sea, tú dices que no, y yo quería un poco más esperanza. El final de la novela tiene una trampa que yo no sé si es que van a detectar todo, pero lo puse como una trampa. Mira, yo una vez leí este Pale Fire de Nabokov, Máximo Maestro, y me pasó algo muy similar a lo que me pasó la primera vez que leí El Sur. Hice una lectura que es tramposa. Está en la superficie, pero que hay otra, que parece que es más definitiva. Y yo intenté hacer un truco así, no sé si resultó. Hay un corte. Por lo que entendí, Eric Gólez se dio cuenta. Hay un corte y luego aparece otra voz. No, es antes de eso. Es antes de eso. Tiene que ver con el cuento El Sur de Borges. Nada. No quiero dar spoilers, como le llaman ahora, pero está ese truquillo y es como un pequeño acertijo, creo que puede hacer la lectura de la novela un poco más entretenida. Y nada, de repente el final del gallo es otro. No sé, o son varios. Digamos que es así. Bueno, lo dejamos ahí para elección del lector, de la lectora, Zapolsky, de Cristian Heise Navarro, publicado por Planeta en su colección MC Cruz del Sur. Muchas gracias, Cristian, por este tiempo. ¿Sí? Y te gustó, ¿no? Ay, qué difícil pregunta. No lo pasé bien, te voy a decir, porque me costó mucho querer al personaje. Me gustó a mí también. Sí, pues. Me pareció entretenido el ejercicio de estructura, de que tengan estas distintas maneras de irse presentando. Pero no te voy a decir que me costó. Me costó, Pedrito. ¿Qué querés que te diga? Pero dejamos ahí la invitación a nuestros auditorios y auditoras que quieran conseguirla hasta ahí, entonces. Zapolsky. Tuvo lo que se merecía, Pedro, en todo caso. Gracias, Cristian, por hablar con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias.